¡Pum! 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 Es un buen sistema este, eh! Está... está firme, está... No sale... No sale... para nada sale... La puta, ¡nen! ¡Hostia! Me cago en mi puta carrera... ¡Dios! Sí, Junito, dime... ¿Un negocio? ¡Va! Voy para allá pitando... ¡Fins a la nende! Me cago en diodo... ¿Quién se ha acabado los yogures? Pero a mí que me cuentas, nen. Disola a tu novia esa que tienes, nen. ¿O no lo has sido tú? Cojones. Que se pegue ya de una puta vez, coño. Que me te han amargado la vida y no puedo ni echar un polvo con mi novia. Hostia, ya. ¡Papá! ¡Papá! Esto... Esto no puede seguir así, ¿eh? ¡Pacio! ...alguna manera, alguna manera tiene que ver. Yo no lo sé, nen, tío. Pero espera tu momento porque es que, mira, a ver. Cogemos de aquí. ¿Ves? Tío, eso me sacas de la puta cama, nen. Me cago en tu puta calavera, nen. No hay fuerza, Ramón, es que... Me cago en... ¿Cómo carajo lo hiciste? Hermano, soy un profesional, tío. Me saco el sombrero, Ramón. Perdona, que es mi bici. Que te pires, hombre, de aquí. ¿Qué dices, nen? Perdona, es que esta es mi bici. Pero aquí pone tu nombre. Te llamas bici, aquí pone bici. Tú te llamas bici con esa cara... Bueno, con la pinta que llevas se podría llamar, ¿eh? Escucha, cógete el plátano, la camiseta y esta mierda que llevas de aquí y te pira, ¿vale? Pero ya. Me dejes en paz, nen. Chiquito. Jujones, ¿te quieres ir pa' gracia, tío? Moderno de mierda. Ven, que te piles ya. Venga. Hostia, Julito, esto es más fácil de lo que yo pensaba. ¡Es un chollo, Ramón! Esto es más fácil de lo que yo pensaba. Tenemos una empresa con esto. Qué guapo, tío. No forramos, te juro que con esto no forramos. Cuando tenemos un negocio, normalmente venimos al capi y él lo soluciona. No, 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 no. No. Inventibles. ¿Pero cómo que inventibles, capi? Pero si estas nuevecitas, querido, mira... Mira el freno, cómo va, mira el freno. Capi, a mí me cambias una con la cerveza, aunque sea, ¿no? Y no las reconoce ni Dios. Coño, ¿la multita me la pones? Pero que multa, ¿por qué? Tú te callas. La multa... Tú te callas. La multita me la pagas. Pero... ¿Qué ponías? Pero la vamos a mí. Julito, Julito, corta el rollo ya. ¿Qué putas el rollo? Si venís conmigo, os voy a presentar a alguien que las va a comprar. No tenéis parte ni una cabrona. Aquí no hay nadie, tiga, coño. Que están. Siempre están. Tigre, ábreme. ¿Qué pasa, campeón? Te veo mejor, ¿eh? Mira, este es Julio, un amigo. Julio, este es tigre. Hola. Venga, Arnau, vámonos. No, 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 querida, se queda aquí conmigo. No, el Arnau se viene conmigo. Arnau se queda conmigo. ¿Vale? Mañana ya te lo doy. Ya te lo dejo mañana. Bueno, mañana lo necesito, ¿eh? Mañana te lo dejo. Julio. Guapa. Yo me llamo Julio. Seguro que nos conocemos de aquí del barrio, porque yo el barrio me lo conozco, ¿eh? Pero la verdad que me recordaría, porque yo me quedo mucho con las caras y las miradas. No es la que hace, ¿no? Y esta mirada está... está pa'allá, ¿eh? No hace nada. ¡Aaah! ¡Hostia, díaz! ¡No, no, no! ¡No me pido la mano ahí, tío! ¡Hombre, tío, pobre! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío es que rosa! ¡Ah, maio! ¡Me ha infectado! ¡Me ha infectado! ¡Mario! ¡Ah, maio! ¡Me ha infectado! ¡Me ha infectado! ¡Se ha mordido! ¿Te ha mordido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le has hecho a mi chiqui? ¡Asesino madero de mierda! ¡Sobre que me poseja la cosa que haces! Señora, señora, controla a su hijo que un poco más le arranca el dedo, cojones. ¿Mi hijo, dice? Me estás vacilando, pero ¿tú qué edad crees que te...? Un momento. Nosotros estamos aquí por negocio, señora. Nos dijeron que usted se ocupa del tema de las bicicletas. Las rubadas. O sea, recuperamos tu bicicleta u otra que te guste por 20 euros. ¿Verdad, chiqui? Ahí está, ya. Limpio y fácil. ¡Larramos negocio! ¡No! No quisimos, gilipollas, no. Puta calavera, ¿eh? Mierda de sitio hemos ido, cojones. Hombre, David, dame una cervecita. ¿Qué pasa? ¿Tienes cerveza? No. Che, transferidas, ¿eh? Sí, es cierto. ¿Sabes dónde las podemos colocar? Claro, Ramón. Los gilipollas tienen pasta, gastan por todo. Yo vendé el San Miguel, una lata, tres cero. ¿Pero eso es una lata? Sí, cada una lata vendé tres cero. Claro, los turistas. ¿Ves, Ramón? Sí, 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 sí. Yo no salgo del puto Raval, ¿eh? A mí no me saquéis. No salgo del Raval. Su hijo vive en el Poplasec. Poplasec, Raval. No me gusta ir a la zona alta. ¿Dónde cojones estamos? Si no soy japonés, yo no soy taiwanés. ¿Qué pasa que a mí no se me nota? ¿Por qué? Porque mente libre y dice que no miente. Mente diferente. Mente libre y dice que no miente. Mente sobreviviente. Porque mente libremente, mente... Joder, qué gusto, nen. Oye, ¿no podemos dejar una? Hostia, qué coñazo, Ramón. Además, no sé dónde diablos estamos, tío. Dios, tranquilos, Julito Arnau, nen. Además, esto no puede ser muy grande, tío. Tranquilos, macho. Trae para acá, hombre. Y perdona, la cartera también, por listos. Julito. Hola, ché. No te cuesta la cartera, la cartera. Hola, hola, hola. No te cuesta la cartera, hola, hola, hola. No te cuesta la cartera, hola, hola. ¿Qué es tu nombre? ¡Mi nombre es Arnau! ¿Pero dónde coño estamos, tío? Hostia, vale. Vale, vamos. ¡Venga! Vamos para allá. Ah, vamos, vamos. ¿Quieres un café con leche? 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 ¿Quieres...? Oye, oye, esperadme, eh. Nice to meet you. Chao. No, pero que no puedo, joder. Can you help me, please? Qué vergüenza, nene. Tanto tiempo y aún están en ruinas, tío. Esto es el sueño del pibe, muchacho. Es el sueño del pibe. ¡Huelan! Huele a victoria. Huele a turista. Mira, bolsos. Bolsos, bolsos. Maletas, carteras. Esto es un paraíso, Ramón. Es el paraíso del profesional. Julito, no seas exagerado, coño. ¡Exagerado! ¡Italianin! Julio, encantado. Julio, Julio. No entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, mira las. Cuatro bicicletas. Muy baratas. Muy baratas. Chico. Cuarenta pavos. Y además... Hostia, una Lumix, tío. ¿Quieres cerveza bien? Hombre, Abid. Qué bien estar en el barrio, por favor. ¿Es una cerveza fresca? Sí, sí, claro. Qué guapo. Mira, te ofrezco una Lumix. ¿Esto qué? Una Lumix. ¿Qué? ¿Te mola o qué? Sí, está bueno, pero poco vieja. ¿Perdona? Poco vieja. ¿Pero cómo vieja? Sí. Pero si tiene dos días. Qué no, hombre. Que está guapa esta cámara, hombre. Píllala. Píllala. No, esto ahora hay maza de nuevo. Hay que hembra, hay canón, otro. ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Píllala, joder, hostia. No, ¿qué? Hostia, se la pillé a unos japoneses, tío. ¿Por qué mente libre y gente que no mente? Mente diferente. Mente libre y gente que no miente. Mente sobreviviente. ¿Por qué mente libremente? Mente. Mente diferente. Yo perdí mi gato. Yo muy triste. Que no sabe que dónde allá, ayer noche dormir, qué comer. Por favor, que tú cuando miras mi gato, me llamar.